Los aferos de mi taita Los guardo desde aquel día En que junto a su alazán Cayó en aquella corrida Al llegar a la bandera Que lo jugó con su manto Se fue con su poncho al viento Galopando, galopando Se fue con su poncho al viento Galopando, galopando Fue un campeón en los rodeos y topeaduras Bailaba la cueca de punta y taco En la media luna Fue un campeón en los rodeos y topeaduras Bailaba la cueca de punta y taco En la media luna Por eso en las noches En el firmamento Entre las estrellas rompiendo el silencio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!